Aprobada la contratación del servicio de ayuda a domicilio, el pliego prescunde de la oferta económica y prioriza las mejoras en la calidad del servicio y a las condiciones laborales. Aprobado el reglamento de las bolsas de trabajo del Ayuntamiento, luz verde también a la modificación de la relación de puestos de trabajo que recogen más puestos de policías locales y bomberos. La Junta de Gobierno local aprueba el pliego para sustituir las luminarias del municipio por tecnología LED. El proyecto está financiado al 80% por fondos FEDER y al 20% por el Ayuntamiento. Concluye el arreglo integral de la calle Pajarejos. Las obras enmarcadas en el PFEA continúan en calle Belén y en las aldeas de Villalobos y La Hortichuela. Las labores de asfaltado prosiguen en el núcleo de Alcalá. Cinco nuevos bomberos toman posesión de su cargo. Con estas incorporaciones, la plantilla aumenta hasta 11, paliando el déficit de agentes que arrastraba. Los cursos de verano de la UNED finalizan abordando el suicidio con una mirada positiva. La segunda propuesta de esta edición ha batido récord de inscripción. Balance positivo del paso de la Ruta del Sol por nuestro municipio el pasado 19 de mayo, con más de 3 millones de visualizaciones. Recepción a los becarios que realizarán sus prácticas este verano en el Ayuntamiento a través del programa Ícaro. El Ayuntamiento visita la empresa Lavandesur. La firma se dedica a la lavandería industrial y a la limpieza en seco. El alcalde ofrece en Guadix una charla sobre el modelo de gestión turística y patrimonial de Alcalá la Real. La ponencia ha clausurado el año académico del Centro de Estudios Pedro Suárez. El fin de semana nos dejó eventos como el concierto de Comandante Twin, la velada de boxeo profesional o la competición de división de honor de tenis de mesa.